Así que seré respetuoso del tiempo en esta noche Dios es de orden y no quiero que usted esté muy cansado Porque todos los participantes merecen respeto, todos Así que ellos merecen su tiempo, cada quien respeta su horario Y cada quien sabe el tiempo que debe de tomar, muy bien ¿Tiene su Biblia en mano? Tome su Biblia y vamos a Ecclesiastes capítulo 3 Ecclesiastes capítulo 3 verso 1 Leeremos la palabra del Señor, gracias Rudy Gracias por el audio hermanito, gracias Ecclesiastes capítulo 3 verso 1 Cuando usted lo encuentre me dice Amén Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La letra dice así Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancarlo plantado Muy bien Siéntese por favor Los que están ahí Por favor mantengan la calma mucha Estamos en la iglesia, si van a ser bullas se salen Por favor Los diáconos deberían de atender eso ahí Los diáconos para eso están, para poner orden No debe de pasar eso en la casa de Dios iglesia Pongan orden los diáconos ahí que hay un mercado Les voy a predicar la palabra de Dios pero todo es en orden Me gusta que todo sea en orden Perdónenme yo ya tengo carácter de viejito de 70 años pero Así me criaron a mí mis abuelitos Amén Muy bien El tema de esta noche se llama aprovechando nuestro tiempo Amados hermanos iglesia linda juventud de Dios Principalmente la juventud que en esta noche nos acompaña Y nos honran con su presencia Déjeme decirle que en esta tierra lo más valioso que podemos administrar es el tiempo Muchas personas dicen que el diablo es el enemigo del ser humano El diablo es secundariamente enemigo de la raza humana Pero el principal enemigo del mundo entero es el tiempo Usted puede quitarle la batería a su reloj y el tiempo va a seguir corriendo Usted puede apagar su celular y el tiempo va a seguir corriendo E incluso puede echarse Mary Kay Puede echarse cinco rosas y puede pintarse el cabello de negro Los que ya tienen canas y pueden echarse cremitas O hacerse alguna cirugía para hacerse los ojos para atrás un poquito Para que no se le noten las arrugas Pero el tiempo va a seguir haciendo su trabajo sobre su cuerpo Hay personas que la cara la tienen bien lisita Porque se han hecho cirugías Han gastado miles de quetzales o de dólares Haciendo que las marcas Escuche las marcas del tiempo Desaparezcan de su rostro Pero no pueden desaparecer el tiempo Que ha transcurrido sobre su cuerpo La Biblia La palabra del Señor dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene su hora Ahora la juventud es la etapa más linda del ser humano Hay fuerzas para correr Hay fuerzas para ir trotando Hay fuerzas para ir en bicicleta La juventud hay fuerzas para hacer ejercicio Fuerzas para ir a tapiscar todo el día Fuerzas para trabajar con el asadón todo el día La juventud es la etapa de las fuerzas Pero también es la etapa de las decisiones La juventud es la etapa donde usted y yo Debemos de administrar muy bien el tiempo Hablaba con un amigo que me dijo Que él tuvo cuatro fracasos en su negocio Cuando él comenzó a trabajar Vendió zapatos, vendió electrodoméstico Hizo un montón de cosas Perdió mucho dinero Por último invirtió el último capital que tenía Y le fue bien Ahora es casi millonario Digo casi millonario porque es un hombre muy próspero Y platicaba yo con él y me decía Bayron todo cuesta Yo comencé con cuatro fracasos Invertí mucho dinero Perdí miles de quetzales Y por último en el último negocio En el cual estoy es el que Dios me ha bendecido Y él me decía Lo intenté de varias formas Pero no había éxito Pero yo y me dijo Doy gracias a Dios porque estoy joven todavía Y puedo tomar buenas decisiones Amado hermano y hermana en esta noche El tiempo es lo más valioso Que usted puede tener Mucha juventud está desperdiciando su tiempo En el teléfono No son productivos Solamente admiran el éxito de otra persona Pero no se desvelan trabajando por lo propio Hay jóvenes que dicen Quisiera la moto de él Pero no hace lo que él ha hecho Hay gente que dice Quisiera tener el negocio de esa persona Pero no se fuerza No madruga No hace un préstamo No se mete a trabajar Y a esforzarse como ser humano Es en la edad de las fuerzas Escuche Es en la juventud Donde uno puede sobresalir Es en la juventud Donde uno puede marcar la diferencia Tomando buenas decisiones En el año 2001 Se estrenó en México En la cadena Televisa Una novela infantil Que se llamaba Aventuras en el tiempo Yo la miré Se lo confieso Muy buena Yo miré esa novela Porque yo tenía como unos Quizá unos 10 años 11 años No recuerdo bien Pero esa novela infantil Se llamaba Aventuras en el tiempo La protagonista Era la famosa cantante Belinda Había una máquina En la cual usted Apachaba unos botones Y podía regresar el tiempo A 1700 A 1890 A 1755 Y hoy que me recordé de eso Yo pensaba y decía Verdaderamente si hubiese Una máquina del tiempo En la cual usted y yo Pudiéramos regresar Hay cosas que no haríamos El día de ayer Si o no Si pudiera existir Una máquina del tiempo Hay matrimonios Que irían al pasado Y no se casarían Con la que hoy es su esposa Si pudiéramos Retroceder en el tiempo Hay comerciantes Que retrocederían En el día Que metieron 30 mil o 40 mil Quetzales En un negocio Que no funcionó Si pudiéramos Retroceder el tiempo Hay quienes Comenzarían a enmendar Las cosas malas Que hicieron en el pasado Pero lamentablemente Mi amado hermano Hermana Joven señorita Todavía no hay Una máquina del tiempo Para que podamos Remediar las cosas Del pasado Que significa Que tu tiempo de hoy Es lo mejor Que puedes tener Toma decisiones Habla con tu corazón Cada noche Pregúntate en el espejo Si estás haciendo bien Las cosas La Biblia dice Todo tiene su tiempo Tiempo para enamorarse Tiempo para casarse Tiempo para invertir En un negocio Y tiempo para cosechar Del negocio Tiempo para servirle a Dios En el secreto Y tiempo para servirle a Dios Públicamente Tiempo hay para todo Pero la pregunta es Cómo estás manejando Tu tiempo Estás verdaderamente Invirtiendo Cada tiempo Que te levantas Por la mañana Estás buscando De Dios La pregunta es Cómo te ves De aquí al 2021 Qué quieres hacer En el 2021 Porque una persona Que no tiene metas Es una persona Que no vive Vive por vivir Gastando aire Una persona Que no tiene metas Hay jóvenes Que yo les he preguntado Qué pensás hacer De aquí A finales del próximo año Cómo te ves De aquí a un futuro Y me dicen Nada Chatear Hay gente Que no tiene futuro Y hay jóvenes Que tú le preguntas Qué vas a hacer De aquí a un año Saber No viven Con un propósito En la vida Hermano Bayron Pero Cristo viene pronto Había un evangelista En 1980 Llamado G.G. Ávila Un hombre Que Dios usó Poderosamente En Latinoamérica Un hombre Que no había Facebook No había Whatsapp No había tanta televisión Para llegar a la televisión Había que gastar Miles de dólares Pero este hombre Llenaba los estadios Sin hacer Facebook Decían Va a estar G.G. Ávila En el estadio Dennis Martínez De la República De Nicaragua Y mire Habían que 40 mil 50 mil personas Escuchando A G.G. Ávila Decir Cristo viene Y ahí estaba Ese señor Flaquito Con su camisa Manga corta Y su corbata Y ahí estaba G.G. Ávila Predicándole A 50 mil personas Sin cámaras casi Solo habían VHS No había internet Pocas personas Tenían algún cable En su casa Pocas computadoras Menos celulares Pero ahí estaba G.G. Ávila Llenando el estadio Y este hombre Comenzó a predicar En las tablas En unas tablas En una tarima De tablas Comenzó a predicar Allá en la República De Puerto Rico En su ciudad natal Camuy Ahí estaba G.G. Ávila De joven Cuando Dios lo llamó Predicándole A 20 personas Después decían G.G. Ávila Y se congregaban 50 mil personas ¿Qué significa esto? Usted Si no tiene metas Para el futuro Tampoco va a tener La fuerza Para pelear Por un sueño Si no tiene metas Para mañana Tampoco te vas A levantar temprano Para luchar Por esa meta Cuando yo tengo Que salir Y tengo que estar En tres cultos Me levanto A las seis En punto de la mañana En 20 minutos Tengo que estar Tener planchada Mi ropa Mi corbata Mi tacuche Tengo que estar Medio afeitado Peinadito Y en 25 minutos Yo tengo que estar Encendiendo mi carro ¿Por qué? Porque yo sé Que tengo que cumplir Pero cuando no hay Nada que hacer En mi casa Yo digo Mañana me toca Descanso No dejo alarma Qué rico es dormir Sin alarma Hermano Diego ¿Les ha pasado Mucha? Qué rico dormir Sin alarma Dios alarma Mañana es mío Cuando a mí No me Cuando a mí Me toca descansar Ahí dejo Los tres teléfonos Apagados debajo De la cama Para que no suene Ni uno Y qué rico Es levantarse A las nueve Uno que está Acostumbrado A levantarse A las cinco y media Diario Seis de la mañana Bien bañadito Qué rico Es llegar a las nueve De la mañana Todavía con cuatro Ponchos encima Pastor Pero cuando no hay Por qué luchar Por eso hay jóvenes Que caen en depresión Un joven me decía Hermano Bayron Yo me levanto A las once De la mañana Y no puedo Levantarme temprano Hermano Bayron Y yo le decía ¿Cuáles son tus metas? Es que no tengo metas Ahí está el problema Que para qué Te vas a levantar Si no tienes nada Que hacer Pero aquella persona Que tiene sueños No está viendo Que se va a levantar Temprano Aquella persona Que tiene sueños Dice Mañana me levantaré A las seis de la mañana Porque tengo una meta Tengo algo que hacer Seré productivo Y de aquí a dos años Seré importante Alguien que pelea Por sus sueños Ocupa su tiempo Alguien que tiene metas Para mañana Mañana se levanta Tempranito A buscar el sueño Pero cuando alguien No tiene metas Se levanta A las once De la mañana ¿Por qué? Para qué levantarse Temprano Si no hay nada Que hacer Hay muchos comerciantes En Chichicastenango Conozco allá En Chichi Un millonario Millonario De millones Hermano No millonario De miles De millones Y ese señor Dice que se duerme A las once Y cuarenta y cinco Doce de la noche Y a las cuatro De la mañana Ya está bien tempranito Saliendo para su negocio Pero hay gente Que quiere ser millonario Millonario De pulgas Solo durmiendo Viven Se duermen A las dos De la mañana Chateando Y son las once De la mañana Y se levantan Con un aliento De dragón Viudo A las once De la mañana Pastor Buscando Conflicto Mamá Que hay de desayunar Ese es almuerzo Aragán Hay que soñar Pero hay que trabajar Hay que soñar Pero hay que trabajar Como empezó El señor Carlos Slim El hombre Más rico De México Su fortuna Aproximadamente 75 mil Quinientos Millones De dólares Que me dé Un millón Y estamos a mano Vaya a preguntarle A don Carlos Slim Si él heredó Esa fortuna No Hizo un préstamo Y con ese préstamo Comenzó a comprar Acciones De empresas Que estaban quebrando Cuando una empresa Está en quiebra Se vienen abajo Las acciones Son más baratas Él compró Acciones De empresas En quiebra Cuando vino El cambio De recesión Y comenzó La industria A crecer También comenzó A crecer Las pequeñas Ganancias De las acciones Pequeñas Que él había Comprado Barato ¿Qué significa eso? Que nadie Es poderoso De la noche A la mañana Nadie sale Con grupo De la noche A la mañana Nadie graba Cinco discos De la noche A la mañana Nadie predica Como Bayron Como Bayron Cruga De la noche A la mañana Nadie Tiene Lo que usted Tiene De la noche A la mañana Nadie Ministra Como Jacobo Reynoso De la noche A la mañana Hay un proceso De siembra Y hay gente Que ha sembrado En secreto Lo que hoy Vemos en público Aprende A sembrar El secreto Para ver Resultados A largo plazo Usted dice Hermano Bayron Ore por mí Yo quiero cantar No puedo Porque a mí Me costó Aprender Del Espíritu Santo Cantar Unas cosas Que alguien Te enseñe Otra cosa Es que te salga Todo mal En un día Cuando yo comencé A cantar Ensayaba Tres horas diario Llegaba de la escuela Ponía una grabadora Con el cassette De Whitman Camposeco Y si no me salía Sacaba la cosa Esa de la grabadora Con un lapicero A veces me pasaba Hasta la otra canción Y le volví a dar Con el lapicero Para regresar la cinta Y ahí estaba yo Ensayando la receta Hasta que me afiné Y hasta que pude Interpretarla Pero fue el Espíritu Santo Que me guió En el proceso No crea de que yo Cuando mi mamá Me estuvo Yo nací cantando Quédate Señor Y el doctor dijo ¡Ay! Pavarotti nació No hermano Todo tiene un proceso Si uno naciera Siendo doctor No habría universidades De medicina Casi 15 años Preparándose Si uno naciera Si uno naciera Siendo músico No habría un conservatorio Polirritmo ¿Qué más? Canción Fermata Allá en México Una de las mejores De Latinoamérica Si todos Si todos nacieramos Sabiendo la palabra No había Cebica Cebica Ni Ceteca Predicando Enseñándoles A predicar A los siervos Del Señor Todo es un proceso Iglesia Todo es Un sacrificio Efesios capítulo 5 Verso 15 Dice así Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos La pregunta es ¿Está aprovechando Usted el tiempo? Ya viene el coronavirus Por Costa Rica Y usted desperdiciando Su tiempo Levantándose A las 11 de la mañana Y el coronavirus Viniera Amados hermanos Y nos tenemos Que morir ¿Cuál es su legado? ¿Qué va a decir La gente de usted? Ay se murió Mi hijo Se levantaba A las 11 y media De la mañana Mi chulo Te voy a extrañar Mi oso Perezoso Si nos tocara Morir ¿Cuál es el legado? ¿Cómo quieres Que la gente Te recuerde? Una lápida Así grandota De puro mármol Que diga Aquí descansan Los restos 5, 6, 7, 8 Puntos suspensivos Y ahí terminó La historia Porque no hay Nada que contar El día que yo Me muera No sé si me van A enterrar En Guatemala O en Nicaragua O saber si me van A enterrar Pero el día Que yo me muera Yo quiero que en mi lápida Diga aquí descansan Los restos De Byron Kruger Un hombre Que intentó Todo por servir A Jesús Que lo intentó Hasta la última gota De su fuerza Por agradar a Cristo Un hombre Que le encantaba Hablar de Jesús A las multitudes Pero que comenzó Cantando A los 8 años Llorando en un catre Solito Porque un su tío Le dijo Que no cantaba Ni como gallina Y cuando canté Para machacarle La cabeza al diablo Salí machacado Ese día yo La lápida Tiene que ser grande Que detalle Esa historia No que Aquí descansa Byron Kruger No Yo quiero que la gente Diga algo bonito De mí Que el día Que me vaya De esta tierra Me recuerden Por alguien productivo Por alguien Que inspiró A la gente Por alguien Que dijo Algo certero Por alguien Que no habló Tontera Sino alguien Que desafió A la juventud A ser mejor A soñar A producir A trabajar Y a lograr Sus sueños En el nombre De Jesús Prepare su legado Prepare su herencia Como empezaron Los Rolling Stones Una de las bandas Más antiguas Y más famosas Del mundo En el garage De una casa Ahí ensayaban Los muchachos En el garage De una casa Hasta donde Los llevó Su fama A llenar estadios 90 mil 100 mil personas Cantando esas canciones Vaya pregúntele Al comerciante Más pistudo De Chichicastenango Disculpe usted Como le ha hecho Para tener Tanto billete Usted Para ver Que le va a decir Fíjese usted Que yo me levantaba A las 12 Del mediodía A pedir Conflicto Usted No Le va a decir Fíjese usted Que yo Agarraba Un canasto Un baño Grande Iba a vender Mi producto Por las calles La mayoría De comerciantes Que tienen Grandes tiendas Hoy Comenzaron Con un puesto De un metro Cuadrado En el mercado Vendiendo tomates Chile pimiento Chile caballo Cebolla Cualquier cosa La gente Que hoy Tiende Tiene Grandes Compañías De autobuses Comenzó Pastor Con una Pequeña Camionetía Vieja Tirando humo Usadita Por ahí La gente Que hoy Tiende Tiene Grandes Empresas En Guatemala Fueron Gente Que comenzaron Desde Abajo Todo Sacrificio Tiene Recompensa La Biblia Dice Aprovechando Bien El tiempo Porque Los días Son Malos Estamos Viviendo Día Peligroso Cada Día La Canasta Básica Más Cara Cada Día La Inseguridad Más Insegura Cada Día Hay Más Rateros Más Ladrones Más Gente Mala Que anda Buscando Lo ajeno Hay Que Prepararse Bien Cada Día Amados Hermanos Hay malas Noticias Que nos Queda Nosotros Como Iglesia De Cristo Aprovechar El Tiempo Eres Ministro Aprovecha El Tiempo En Oración Eres Comerciante Ahorra Tu Dinero Capitalízalo Invierte Produce Pero no Dejes A Dios Por Nada Del Mundo Para Que Si Cristo Viene Te Haya Trabajando Te Haya Ocupado En Su Viña O Siendo Un Buen Empresario Del Reino De Los Cielos Pero no Pierda Su Tiempo Hay Gente Que Me Dice Hermano Bayron Quiero Aprender A Cantar Me Enseña Yo Le Digo Métete Tú Vete Al Internet Invierte En Tus Sueños Paga Cuatro Horas En El Internet Ponte Unos Auriculares Comienza A Aprender En Internet Técnica Bucal Afinación Respiración Oído Musical Desarrolla Técnica Bucal Que Te Bendiga Lo Que Quieres Hacer En Mi Tiempo No Habían Maestros De Canto Por Eso Le Costó Al Espíritu Santo Enseñarme A Cantar No Tenía Ni Dinero Para Pagarle A Alguien Ni Sabía Si Alguien Existía Que Me Diera Clases De Canto Aprendí A tocar La Guitarra A los Ocho Años También Solo No Me Sabía Ni El Nombre De Las Notas Pero Tocaba En Iglesia Pastor Yo Le Decía Al Que Tocaba El Acordeón Y La El Guitarrón Hacé La Nota Es Sol Hacía En La Guitarra Sol Ahí Está Media Vez Le Agarraba La Nota Ahí Nos Vamos Yo Lo Sigo Detrás No Tenga Pena Ahí Voy Pero Era Que Yo Quería Cantar Quería Tocar Un Instrumento La Pregunta Es ¿Usted Quiere Hacer Algo Invierta En Usted Mismo Hay Gente Que Todo Lo Quiere Gratis Es Que Quiero Hacerlo Señor Que Mañana Cuando Amanezca Yo Amanezca Cantando Como Jacobo Aleluya No Pase Eso Que Mañana Señor Cuando Amanezca Amanezca Predicando Como Ese Gran Evangelista Gigi Ávila No Puede Ser Hay que Estar En Ayuno En Oración Cuántas Horas Oraba Gigi Ávila Para Una Campaña Siete Me va a decepcionar Cuarenta Días De Ayunos Estuvo Ese Hombre Dos Veces Jesús Usted Usted Ayuna Hasta Las Doce Del Día Y Ya Tiene Gastritis Pastor Yo Mañana Entrego Al Ayuno A Doce Porque A Mí Me Da Gastritis Aleluya Entre Más Grande Sea El Sueño Mayor El Compromiso Entre Más Grande Sea Tu Visión Y Tu Sueño Mayor Tu Sacrificio Quieres Ser Millonario Levantate Temprano Y Comienza A Trabajar Quieres Ser Ungido Pero No De Cristo Quieres Ser Ungido Por El Señor Apague Esta Cosa Y Las Dos Horas Que Le Da Esta Cosa Déselas Al Espíritu Santo Y El Día Siguiente Usted Va A Tener Un Poquito Más De Unción Mire Para Arriba Para Arriba Para Arriba Así Se Logra La Unción Ustedes Se Acuerdan De Eliseo Ya Termino Edén Aguantame Moisés Ya Termino Ustedes Se Acuerdan La Historia De Eliseo Eliseo Pastor Pateo El Balde Como Dicimos Nicaragua Eliseo Se Murió Bien Morido Eliseo Se Murió Y Dice La Biblia Que Eliseo Lo Metieron En Una Tumba Pero Había Tiempo De Guerra Y Dice Que Se Murió Otro Señor Cuando Llegaron Y Vieron Que Había Mucha Guerra Dijeron Aunque Sea En Esta Tumba Que Lo Dejamos A Muerto Pero Ahí Estaba Muerto Eliseo Dicen Que Cuando Pusieron El Muerto A La Par De Los Huesos O Del Cadáver De Eliseo Ese Muerto Resucitó Hermano Que Significa Eso Que La Unción Del Espíritu Santo Sigue Estando Sobre Tus Huesos La Unción Del Espíritu Santo Esa Presencia De Cristo Está Contigo Si La Presencia De Cristo Y La Unción Del Espíritu Estaba En Los Huesos Del Difunto Eliseo Cuanto No Más La Unción Del Espíritu Santo Que Está En Ti Te Va Hacer Lograr Todas Tus Metas En Cristo Esfuércese Usted Puede Ser El Próximo Evangelista De Chichicastenado Usted Puede Ser La Próxima Solista Que Dios Levante Usted Puede Ser El Próximo Cantante Que Dios Use En Muchos Países Usted Puede Ser La Próxima Persona Que Dios Bendiga De Manera Económica Fuertemente En El Departamento Del Quiché Pero Todo Comienza Con Esfuerzo Todo Comienza Con Fe En Jesús Todo Comienza Cuando La Gracia De Cristo Está Sobre Tu Vida Si Tienes La Gracia De Cristo Tienes Puertas Abiertas En Cualquier Cosa Que Hagas Sabe Que Dice Salmos Capítulo 138 Verso 8 Dice Así Jehová Cumplirá Su Propósito En Mi Tu Misericordia Oh Jehová Es para Siempre No Desampares La Obra De Tus Manos Lo Que Más Me Gusta De Este Versículo Es Como Inicia Dice Jehová Cumplirá Su Propósito En Mí Está En Salmos 138 Verso 8 Yo No Me Voy A Ir Al Cementerio Sin Antes Cumplir El Propósito Para El Cual Nací No Nací Porque Don Juan Se Robara A Doña Estela No Nací Porque A mi Mamá Le Fallaron Las Pastillas Anticonceptivas No Nací Porque Dios Dijo Voy A Hacer Que Nazca Un Trompudito Chaparrito Enojado Y Lo Voy A Usar Para Mi Gloria Usted No Es Casualidad Usted Está Aquí Es Propósito Divino No Nació Para Irse Al Cementerio No Naciste Para Morirte Naciste Para Ver La Gloria De Dios Sobre Ti Nadie Nace Por Accidente Nadie Estamos Aquí Por Propósito Divino No Nacimos Como Las Gallinas Para Ser Hechas En Caldo No Nacimos Con Propósito Vamos A Irnos Al Cementerio Cuando Ya Hayamos Cumplido Nuestra Asignación Nuestra Misión Como Militares De Dios La Biblia Dice Que Somos Soldado Por Eso La Palabra Del Señor El Apóstol Pablo Habla Y Dice Pelea La Buena Batalla De La Fe Porque Somos Soldados El Soldado Pelea No Somos Cocineros De Dios Somos Soldados Se Acuerdan El Canto Que Cantábamos En Nuestra Niñez En Escuela Dominical Somos Soldaditos Siervos Del Señor Los Chiquitillos Mocosos Andamos En Defensa De Nuestro Evangelio Se Acuerdan Somos Soldados No Somos Cocineros De Cristo Somos Soldados Y Como Soldados De Cristo Pórtese Como Soldado Dígale Que Está La Par Suya Pórtate Como Soldado Dígale Por eso Es Que La Biblia Dice Estad Firmes Ajá Y También Dice Estad Firmes Creciendo En La Obra Del Señor Siempre Como Está Un Soldado Pastor Allá En El Congreso Firme Verdad Usted Ha Visto Un Soldado Aguado Cuando Hacen Esas Transmisiones Del Congreso Están Los Soldados Con La Bandera Así Se Les Para Una Mosca Con La Lengua Tienen Que Sacarlo Y Los Soldados De Cristo Tienen Que Estar Firme No Desanimado Soy Soldado De Cristo Ay Dios Ese Soldado Le Cayó Artritis En La Cola Pastor Un Verdadero Soldado De Cristo Está Un Verdadero Soldado De Cristo Está Puros Militares Hablar Así Me Llega Me Llega Somos Soldados De Cristo Alguien Dice Amén Esta Noche Gloria Jesús Terminamos Aquí Porque Ya Me Está Viendo Feo Moisés Jeremías 29 11 Y Vamos A Terminar Acá Esta Noche Jeremías Capítulo 29 Verso 11 Dice Así Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Ti De Ti De De Todos Dice Jehová Y Son Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Darte El Fin Que Esperáis Lo Que Dios Tiene Para Usted Es Bueno Ay Hermano Bayron Y Si Fracaso Dios No Quiere Que Fracases Por Eso Antes De Emprender Un Negocio Tienes Que Hablar Con Él Hermano Bayron Estoy De Novio De Novia Con Un Muchacho Y Si No Es El Indicado Habla Con Jesús Señor Estoy Con La Persona Correcta Señor Estoy En El Negocio Correcto Señor Estoy En La Camioneta Correcta Sabe Cuántas Veces Yo Me Bajé De Una Camioneta Hermano A Medio Camino Sabe Cuántas A la Hermanita Ya le Ha Pasado Ya Se Ha Bajado De Una Camioneta Usted Sabe Cuántas Veces Me Bajé De Una Camioneta Yo De Un Avión No Me Bajado Porque Cómo Tirarme Verdad Pero Ni Modo Pero Yo Me Bajé Varias Veces De Una Camioneta Me Sentaba En La Camioneta Y Oraba Jesús Gracias Estoy En Esta Camioneta Cubre Este Asiento Con Tu Gracias Jesús Si Se Da Vuelta Señor Cuídanos A Toditos Que Nadie Nos Pasa Nada A Todos Señor Cuídanos De Repente Venía Un Sentimiento A Mi Corazón Pero Bien Fuerte Y Me Decía Mijo Bájate Y Me Bajaba De Las Camionetas Imagínese Que Un Pasajero Le Dijera A Usted Y Se Levantara Un Pasajero Allá Medio Camino Dice El Señor Que Esta Camioneta Se Va A Bajémonos En Tecpan Mucha Qué Le Van A Decir A Ese Hombre Estás Loco Bájate Vos Si Queres Loco Así Nos Dirían Cuántas Vezes Como Tres O Cuatro Vezes Me Bajé De Camionetas Porque El Espíritu Santo Me Hacía Sentir Bájate Bájate Del Mismo Modo El Espíritu Santo Te Hace Sentir Los Planes Que Dios Tiene Para Ti Cuando Alguien No Es Para Ti El Espíritu Santo Dice Mijo Esa Novia No Te Dios Habla Dios Habla Dios Te Habla Por El Pensamiento Dios Te Habla En Un Sentimiento Dios Te Habla Por Otra Persona Dios Te Habla En Un Sueño En Una Profecía En Una Visión Una Revelación Dios Siempre Habla Por eso Es que La Biblia Dice Dios Sé Dice El Señor Los Planes De Bien Que Tengo Para Ti Pero Tú Los Vas A Conocer Solamente Cuando Aprendas A Tomarme En Cuenta En Todas Las Decisiones Que Vayas A Tomar Volver A Empezar No Es Perder El Tiempo Volver A Empezar Es Hacer Las Cosas Bien Bajo La Voluntad De Cristo Que Dios Bendiga Su Palabra Antes De Dejar Este Santo Lugar Quiero Orar Por La Congregación No Los Vamos A Hacer Pasar A Todos Porque Es Imposible Local Están En Representación De Toda La Iglesia Y Liderazgo Mis Amados Siervos De Dios Las Autoridades De La Misión Las Autoridades Eclesiásticas De Esta Iglesia También Así Que Yo Voy A Orar Por Ellos En Representación Pastor De Toda La Congregación Póngase De Pie Por Favor Y Vamos A Bendecir A Nuestros Pastores Póngase De Pie Por Favor Y Vamos A Bendecir A Nuestros Líderes Escucha Muy Bonito Decir Soy Pastor Pero Hay Un Gran Proceso Que Estos Siervos Han Pasado Más De 25 30 Años Al Servicio De Dios Y Hoy Pueden Ver El Fruto De Sus Sueños Cumplidos De La Misión Que Dios Les Encargó Oramos Iglesia Y Bendigamos A Nuestros Líderes A Nuestras Autoridades Esclesiásticas De Sendero De Salvación Padre Te Damos Gracias Esta Noche Señor Juntamente Con Mi Amado Pastor Mi Amados Ejecutivos Juntamente Con Una Iglesia Presente Decimos Gracias Jesús No Tenemos Cómo Pagarte No Tenemos Cómo Pagar Todo Lo Que Has Hecho Todos Estos Años Por Estos Pastores Por Estos Líderes Por Esta Comitiva De Hombres Que Se Han Levantado Al Servicio Tuyo No Tenemos Cómo Pagar Lo Que Tú Has Hecho Con Esta Iglesia Pero Juntamente Con Ellos Yo Te Digo Gracias Jesús Ebeneser Como Dice Tu Palabra Ebeneser Hasta Aquí Les Has Ayudado Hasta Aquí Les Usado Hasta Aquí Les Has Levantado Hasta Aquí Les Has Dado Gracia Para Predicar Para Fundar Iglesia Para Levantar A Un Cuerpo De Cristo Para Hacer De Bendición Ayer Hubo Un Predicador Ayer Hubo Música Ayer Hubo Fiesta Ayer Hubo Algarabilla Hoy Otros Tres Servicios Más Que Han Declarado La Fidelidad De Dios Y Hoy Que Estamos Culminando Esta Noche Esta Fiesta Juntamente A Todo El Pueblo Juntamente Con Los Líderes Juntamente Con Todos Los Pastores Juntamente Con Los Siervos Tuyos Decimos Gracias Jesús Gracias Porque Tú Has Sido Bueno Gracias Porque Tú Has Estado Con Ellos Todos Estos Años Y Creemos Que Vendrán Años De Bendición Creemos Que Vendrán Años Señor Amado En Los Cuales Tú Vas A Seguir Mostrando Tu Gloria Sobre Esta Generación En El Nombre De Jesús Agradecemos La Vida La Fuerza La Salud De Nuestros Amados Pastores Pastor José Agradecemos La Vida Que Tú Le Has Dado A Tu Siervo Padre Agradecemos La Vida Que Tú Le Has Dado A Cada Uno De Ellos Pastor Miguel Pastor José A Toda Señor Amado La Directiva De La Misión Decimos Gracias Jesús Por Todos Estos Años Que Tú Les Has Dado Vida Y Fuerzas Al Servicio Tuyo Bendice Sus Casas Sus Familias Sus Hogares Sus Ministerios En El Damos Un Aplauso A Nuestros Pastores Siervos Del Señor En El Nombre De Jesús Les Bendecimos Que Dios Les Bendiga Nos Vemos Pronto Ya Viene Edén Nos Van A Bendecir Con Alabanzas Espirituales Que Llenan El Alma Saludos Hermanos Carlos Enrique Equilá En Miami A Su Familia Acá En Guatemala Que Dios Les Bendiga Gracias Por Bendecir Este Ministerio Buenas Noche Hasta Pronto Iglesia Linda Amén